Muy bien, pues estamos con dos testimonios, experiencia de trabajadores despedidos de Yasaki. Díganos su nombre, por favor. Bueno, mi nombre es Israel Ortega, un ex empleado de Yasaki, dentro de la organización de la FESOYES, un miembro más de esa federación de la coalición sindical. Aquí tenemos a mi lado a Fernando Moroyoki, que fue despidido justificadamente por parte de la empresa Yasaki, Plantana Bojoa, donde vemos que está haciendo lo mismo, como siempre, la empresa, haciendo y trastocando los derechos de los trabajadores. Nosotros buscamos la paz social y el trabajador, más que nada. Por eso damos una petición que a nuestro compañero aquí, dé su testimonio, aparte de todo esto del movimiento y la razón que ha surgido de este organismo. Muy bien, pues adelante. Mi nombre es Fernando Moroyoki, ayer precisamente fui despedido de mi trabajo, por la cuestión de que, en el momento de yo subirme al camión, como salir de mi casa, recorro más o menos kilómetro y medio para llegar al camión, se di cuenta que no llevaba el café, aún así yo subí al camión, llegué a la empresa, fui a Laborales, ahí mismo la empresa, para decirles por qué no llevaba el café, me arreglaron. Fue con Rosita ahí, la cual no me pudo ayudar, pero precisamente ellos se anuncian, pues, aquí estamos para servir, para ayudar con el problema que tengas. Pues, no me pudo checar mi hora de entrada, por falta de crédito. Bueno, pues yo esperé hasta las ocho, hasta que llegara la compañera del personal, y pedíle un café para poder checar yo mi hora de entrada. Pues, la noche llegó y, ella tenía bastante trabajo en ese momento, y me pidió el número de reloj, pero yo no me lo sé, pues. Mostró una cara de que tenía mucho trabajo, de lo cual yo le dije, pues, ni modo, no se puede, voy a tener que ir por mi café. De esa manera, yo salí de la empresa, sin permiso, no pedí permiso, porque yo lo chequeé la hora de entrada. Y yo dije, pues, yo lo veo como una falta de trabajo, nada más. Pero los usuarios dicen que yo cometí una falta de trabajo, al salir de la empresa, sin permiso. Por eso es que ayer me despidí. La razón fue que usted no llevaba el café. No llevaba el café, nada más. Y ese fue el motivo por el cual usted le despidió. Esa es la falta. Pues, digo, pues, ellos son los que mandan, yo voy a ser un trabajador. Muy bien, la razón de tu despido. Mi despido fue prácticamente porque se levantaron falsas información en el cual se dice que yo estaba juntando dinero para ciertos partidos y hablando de política dentro de mi empresa. A veces, así también, de que yo amenacé a la empresa de que iba a poner bombas en mi empresa, que soy una amenaza, una amenaza de clase obrera, o terrorista, le digo yo. Nosotros, iniciadores del movimiento en contra de esta Confederación de Trabajadores de México, donde nosotros en desacuerdo estamos luchando, como anteriormente, y por eso fue mi despido. Entonces, aquí nuestro compañero está pasando uno, un caso, como varios, y que los que van a ver dentro de la empresa, donde CTM, CTM no hace nada por los derechos de los trabajadores. Están trastocando los derechos y la empresa se maneja, se manipula. Es una estrategia que tienen ellos para, con CTM, donde hay muchos intereses y, y claro, esto pasa a medida porque nosotros como trabajadores estamos dormidos, tenemos miedo, no tenemos el valor, esa esperanza la perdemos, nos hace perder la esperanza, la fe, la misma, la misma empresa y la Confederación de Trabajadores de México. Por eso está pasando todo esto, porque nosotros no estamos 100% en la lucha, entre comillas, porque en realidad nos estamos moviendo por todas partes. Ya estamos con las secretarías, ¿qué pasa? ¿Cuál va a ser la nueva misión de nosotros? ¿Cuál va a ser ¿Cuál va a ser Pues a lo que venga. Todo lo que venga va a ser para el beneficio de nosotros y si va a haber autoridades, judiciales, va a haber empresarias, va a haber lo que quieran dentro de la misma mafia empresarial, capitalista, nosotros vamos a asumir esa responsabilidad. por eso hacemos un llamado a todos nuestros compañeros de Yasaki que nos unamos y luchemos la causa por la paz laboral. Sí, la ciudadanía también tiene que saber todo esto, de que no todo está bien. Dicen los medios de comunicación de que todo ha mejorado, que todo, sin embargo, no sea solucionado el problema porque ahí estamos en esa misma lucha, digamos porque estamos viviendo en carne propia. ¿Significa que desde su condición de trabajadores despedidos ustedes continúan en una lucha por la reinstalación? Vayamos, en fin, si hay reinstalación qué bueno. No, estamos luchando por los obreros, tenemos corazón obrero. En lo personal, como mis compañeros tenemos ese corazón de lucha obrera. Ya, en fin, después de todo esto, si podemos llegar a una reinstalación o estar trabajando en la nueva federación, porque eso es lo que buscamos, trabajar en la federación para seguir luchando por los derechos de los trabajadores. Es más que suficiente. Yo se lo dije en su momento a las representantes de Yasaki que aunque a mí me despidan, yo voy a seguir en la lucha porque yo soy de lucha. Soy una persona que quiero que se respeten los derechos, humillan, te subajan, te meten miedo y eso no es factor para que haya pues una paz laboral. y así y así y así y así ¡Gracias!